Es una agonía que se ha prolongado durante los últimos años. Pensionadas del IPEJAL perciben que el Instituto cada vez va menguando en su servicio, y esto a su vez se ve reflejado en su salud. María Concepción Paredes Figueroa padece de asma, y por lo complejo de su padecimiento, no puede dejar su tratamiento. Cada que acude a valoración médica y le dan su receta, sabe que no podrá surtirla de manera completa, pero aunado a esta carencia, el trato del personal del Instituto de Pensiones es ofensivo para el derecho habiente. Pues que no hay medicina, sobre todo yo que padezco, que soy asmática, siempre la medicina para eso la tengo que surtir a la farmacia. A veces te dicen que te la van a pagar, pero son tantos trámites burocráticos que me cansa. Hay gente pobrecita, todavía yo ya más o menos me muevo, pero hay gente que va en silla de ruedas, con muletas, con bastón, y a veces estamos sumamente gorditas y no podemos ni movernos tan fácilmente. Y a veces las de pensiones del Estado son bien groseras. La situación financiera del IPEJAL es de alarma, pues sus números continúan cayendo. En solo un mes, las reservas técnicas del Instituto de Pensiones fueron de 42 mil 603 millones de pesos en diciembre del 2021, a 41 mil 280 millones en enero del 2022. Es decir, registró una pérdida de mil 323 millones de pesos. Otro ejemplo de estos números a la baja es que durante el periodo del 2007 al 2014, registró un crecimiento anual promedio del 10.02%, mientras que para el periodo comprendido del 2015 al 2021, este crecimiento anual promedio apenas llegó al 5.9%, lo que refleja el descontento de los pensionados ante la carencia de sus medicinas. No es justo, no es justo, porque si ellos tienen dinero, pero no se lo quieren dar pensiones cada día, lo están dejando más pobre. El recuerdo de años anteriores donde presumían su buena atención quedó en el olvido. Hoy la pensión de los jubilados está más apretada que nunca, porque tienen que comprar sus fármacos, y en su mente persiste la idea de un mal manejo del IPEJAL en los últimos años. Antes estaban muy bien, ya no nos faltaba el medicamento, pero últimamente sí falla mucho. ¿Desde cuándo, ya hace cuánto tiempo usted percibe este servicio? No, ya tengo varios años. Y no, nunca me ha faltado. Le falta, pero lo vuelvo a surtir y ya lo tienen. ¿Y qué les dice el personal de farmacias? No hay medicamento. ¿A qué atribuyen esta carencia? Pues los factos que ha habido en pensiones, me imagino. Es la historia que se escribe y que hoy miles de pensionados protagonizan cada vez que acuden a estas farmacias. Con imágenes de Antonio Campos para UDG TV Canal 44, Iván de León Meléndrez.